¡Al señor! ¡Road Hilder! ¡No se va a verlo! ¡Hey DJ! ¡Uh! ¡Oh! ¡You! ¡Uh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ah!l En tu sala de vida en el centro Sentía un vacío semía ¡Suscríbete al canal! 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 la sorpresa. Mira, dos cosas. Los hombres pueden aplaudir y las mujeres pueden pijar. No hay ningún problema. Déjame ver si está lista, la voy a buscar. ¿Está por acá? ¿Está lista regalona? A ver a ver dónde está, dónde está, dónde está. DJ, a ver, por mientras, bájame la luz primero. Luego, póngame un efecto en la voz. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Atención, señoras y señores. Prepárense, porque si bien, esta noche, ella, deseada por los hombres, he comuniado por las mujeres, esta mujer ha sido juror en Colombia, Ecuador, Argentina, Haití, Chechenia, y ahora ha llegado a China. Con un cuerpo hecho a mano, con más de la entera que la barlé y la que tareas juntas, siguen a este escenario, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por quéamy una inmigración felipe en Colombia? ¿Por qué empezamos? ¿Vos篠tan, migracias? Si dice que eres un efecto en el que... love y te socially arriesgando con madre y de tu padre. Que para el judioo sufre mil arriesga. letters, puzse en mundo a la figura. Nombre de suDP en mi boca es等一下 al musón Con el grupo que, hablando de mal, las obras están criticadas y ya No hay una voz que, se dice, si ven, o si ven, o si ven Se dice, mucha cosa, va a ser por lo que me interesa Porque pierden la cabeza, va a probar, no sé de mí Yo sé que hay muchos que desprecian los mentiros Y su pico no se muere cuando piensan en mi amor Y más de uno se querido, si se quino, si se quino, si lo miro, me lo soplando Si feas, o no, no, que en eso ya yo me entero Pero la fealtad de Dios me dio, mucha mujer me le envidió Y no digas que me creí, porque no está siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen tentación Si se ve hace que cambia, tengo un puto y esta muñeca Los que dicen que su chica no me han visto y con eso, los hombres de mí Critican la voz, el mono de andar, la pinta, la tos Critican si ya la línea perdí, se fijan si fue, si fue, o si fue Se dice mucha cosa, o hacía punto de interés Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiros Y su pico no se muere cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite sin suspiro y se quiera, si los miro resuprando tu temor Si me aso, o ganó de él, que en eso ya yo me entero Pero la fealtad de Dios me dio, mucha mujer me le envidió Y no digas que me creí, porque no está siempre fui Yo soy así Muchas gracias, Sebastián ¡Es Perona! ¡Es Perona! ¡Es Perona! ¡Es Perona! ¡Es Perona! ¡Es Perona! Dije, pierden la última música Con eso, me despido Hasta la próxima ¡Es Perona! ¡Es Perona! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!